Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie Hoy voy a hablar Gracias por ver el video Gracias por ver el video